Hola a todos, ¿cómo están? Por fin estoy de vuelta aquí en YouTube y vengo a comunicarles qué es lo que ha pasado con toda esta situación que pasó hace dos días a mi cuenta durante el en vivo que estaba haciendo junto con ustedes. Entonces ya tengo una respuesta de lo que ha pasado, así que tengo que dar algunas explicaciones, pero lo primero que tengo que decirles es que mi cuenta finalmente fue restaurada, fue limpiada, ya la puedo utilizar como ven aquí chicos, ya puedo utilizar mi cuenta, ya podemos conectarnos, estoy súper feliz porque el Team Paso pudo limpiar cualquier dispositivo que se haya conectado a mi usuario y ya puedo acceder a él sin problema chicos y como verán aquí les voy a enseñar, ya puedo ingresar. Por aquí quedó pues todo reiniciado chicos, no tengo ninguna de las decoraciones, así que digamos que quizás esto es algo bueno, vamos a iniciar de cero, esto es un nuevo comienzo, vamos a hacer todo bello y hermoso, lo vamos a hacer junto con ustedes chicos para que me ayuden a decorar, así que todo va a quedar hermoso y estoy súper feliz porque finalmente mi cuenta quedó totalmente limpia. Y como verán aquí que les voy a enseñar, recuperé mi cuenta, voy a tapar mi correo por obvias razones, ya cambié mi clave, puse una clave bastante difícil para que no la puedan usar y como ven aquí quedó un solo dispositivo, o sea mi computadora quedó solamente para utilizar esta cuenta Paso. Ahora les diré qué fue lo que pasó, pues Avatar Word me dio una respuesta que hubo una interacción previa con las cuentas y se mezcló la información entre dispositivos. ¿Qué quiere decir esto chicos? Pues vulneraron mi cuenta, colocaron mi usuario de Avatar Word en otra computadora y lo que no esperaban estas personas es que se mezclara la información de la cuenta de ellos con la mía y quedó en evidencia chicos, la información de esta persona y todo quedó grabado en directo, teníamos más de 40 minutos jugando, teníamos mil personas de testigo de qué fue lo que pasó en ese momento, yo no quiero nombrar a nadie, no quiero culpar a nadie, realmente quiero borrar esta mala experiencia del canal, sin embargo les estoy haciendo este video para darle una explicación a todos los que estaban interesados en saber, ya he visto muchos videos como chismeando la polémica que hay, que están funando, que están esto, que no, chicos los adultos toman decisiones en estas acciones y tienen que atenerse a las consecuencias de estas acciones, mi canal es un canal para niños, hago historias fantásticas, son historias inventadas, realmente no tienen nada que ver con la vida real chicos y estas historias son para entretenimiento para niños, así que yo no los voy a agobiar con historias de adultos ni problemáticas de adultos, nada que ver, así que borrón y cuenta nueva chicos, tenemos el usuario limpio, ahora sí podemos jugar y podemos seguir subiendo historias fantásticas, así que les mando un abrazo, gracias por sus oraciones, yo también le pedí mucho adiosito para que se esclareciera este asunto y que todo quedara resuelto realmente, así que bueno, moscan, cuiden su usuario, su clave, ustedes saben, estén pendientes y no compartan su información personal con nadie chicos, les mando un besito a todos, cero hate, por favor, cero hate, seamos muy conscientes como niños, adolescentes y adultos que todo lo que comentamos puede irrespetar a otra persona, así que seamos muy conscientes de lo que escribimos y aquí solo queremos mensajes de amor y cosas positivas, un abracito para todos, los quiero un montón.